Foto, Instagram Ingrid Coronado Algunos famosos han celebrado el pase de la selección mexicana de fútbol a los octavos de final de la Copa del Mundo en Rusia 2018, por ejemplo, Ingrid Coronado celebró metiendo algunos goles en el programa Venga la Alegría. La conductora de televisión dejó con la boca abierta a sus fans luego de patear el balón, pero a los usuarios no les llamó mucho la atención el gol de la conductora, sino sus sensuales movimientos que fueron captados en cámara lenta. En un video difundido en las redes sociales del programa, se puede ver a Ingrid correr para patear un balón, lo cual aceleró el corazón de sus fans. Mira aquí el video, las imágenes. En cámara lenta inmediatamente generaron comentarios en donde elogiaban la belleza de Ingrid, mientras que otros usuarios de redes sociales no perdieron la oportunidad de hacer bromas, y algunos hasta escribieron comentarios vulgares.